Música ¡Que empieza el campamento! ¡Esta campana gozadera! ¡Vamos a mí me lo confirmó! ¡Y que me confirmó! ¡Tiene el rojo que la bichuela! ¡Puerto rico me lo regaló! ¡Y las amores me requieren! ¡Dame ni que me haga repito! Te esperamos en nuestro campamento Arrabal, plato tras plato ¡Ven a divertirte con nosotros!